¿Con quién? ¡Sobre! ¡Sobre! Es porque ya se ven vivos, ¿cómo están, señores? Limitando el día más importante del año. Oye, ¿llegó? Claro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está escuchando? ¡Ahora estoy comprando! ¡Qué gusto vernos con ustedes! ¡Cantidad o cantidad! ¡Viva tu salud! ¡Siempre podemos poderlos, a mí yo creo que me dice otra cosa, que tenemos aquí un punto entre calidad y cantidad. Armando a todos los compañeros, doble como sé que tú quieres, cantidad o calidad. ¡Eso es todo! Ok, vamos por allá, cantidad o cantidad. ¡Rápido! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.